El siguiente podcast es presentado por Tecnoalimentos Expo 2012 Del 7 al 9 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México Para mayor información visite www.expo-tecnoalimentos.com Esta semana en Frecuencia Alimentaria Se descubre una peligrosa cepa de salmonella hipervirulenta Comer azúcar puede alentar tu memoria Nueva técnica para conocer las vitaminas B en cereales Todo esto a continuación Investigadores de la UC de Santa Bárbara Descubrieron una cepa de salmonella hipervirulenta Que es 100 veces más capaz de causar enfermedad en humanos y ganado Los esfuerzos previos por encontrar bacterias más peligrosas No fueron exitosos debido a que éstas se comportaban como un caballo de Troya Esto es, exponiendo sus armas únicamente al causar enfermedad Pero pareciéndose mucho a sus primas menos virulentas El descubrimiento permitirá a los científicos desarrollar métodos Para discriminarlas de sus contrapartes menos peligrosas Según los investigadores La emergencia de cepas más poderosas Podrían eventualmente sobrecargar el sistema actual de salud pública El cual normalmente se enfrenta a brotes provocados por alimentos contaminados Por el momento los oficiales de salud están tratando con un brote multiestatal de salmonella varialli Relacionado con el atún de aleta amarilla El cual ha enfermado este mes a 116 personas en 20 estados El atún de aleta amarilla se distribuyó en restaurantes y tiendas de almacén Que preparan sushi, sashimi, ceviche o platillos similares Todo esto en Estados Unidos El producto no está disponible a la venta para los consumidores Comer azúcar puede alentar tu memoria El estudio publicado en el Journal of Psychology Sugiere que una dieta consistentemente alta en fructuosa Alenta el cerebro Dificultando el aprendizaje y la memoria Sin embargo el estudio también encontró Que el consumo de ácidos grasos, omega 3 Pueden contrarrestar el efecto Nuestros descubrimientos ilustran que lo que comes te afecta en cómo piensas Dijo el profesor Fernando Gómez Pinilla De la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA Comer una dieta alta en fructuosa a largo plazo Altera la capacidad de tu cerebro para aprender y recordar información Pero añadir a tus comidas ácidos grasos omega 3 Pueden ayudar a minimizar el daño Los investigadores revelaron que ratas alimentadas tanto con fructuosa Como con el ácido graso omega 3 DHA Fueron capaces de recordar el camino de un laberinto más rápidamente Que aquellas que fueron alimentadas solo con fructuosa Gómez Pinilla dijo que las ratas alimentadas únicamente con fructuosa Mostraron una actividad sináptica en declive Notando que sus células cerebrales presentaban problemas en señalizarse unas a otras Interrumpiendo la habilidad de las ratas para pensar con claridad Y recordar la ruta que aprendieron 6 semanas antes Nueva técnica para conocer las vitaminas B en cereales Un equipo de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, UCM Ha desarrollado y validado una metodología que combina condiciones de extracción Y separación compatibles para obtener datos fiables Sobre el contenido total de vitaminas B1 y B2 en cereales La técnica proporciona suficiente sensibilidad y presión para este tipo de muestras Y presenta la ventaja añadida de un equipo relativamente sencillo, barato Y disponible en la mayoría de los laboratorios analíticos La principal ventaja de esta metodología es su aplicabilidad en el control de calidad rutinario De la industria alimentaria Reduciendo la complejidad, tiempo, uso de reactivos químicos e inversión económica Pero a la vez manteniendo la exactitud y precisión de los resultados con respecto a otras técnicas de referencia Para determinar el contenido de vitamina B Esta fue una producción de Alfa Editores Técnicos Muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana Con lo más sobresaliente de la industria alimentaria Tecnoalimentos Expo 2012 Del 7 al 9 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México Para mayor información visite www.expotecnoalimentos.com Síguenos también en Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn Entra a www.alfaedictores.com ¡Gracias! ¡Gracias!